Tuvimos otro fin de semana de Fórmula 1, más precisamente el Gran Premio de Austria. Y el gran aprendizaje que nos dejó es que sin duda las Ferraris también están para aportar al espectáculo. Les damos la bienvenida a un nuevo video para el Grande Premio en Español. Y como no podía ser de otra manera, les tenemos las 5 claves del Gran Premio de Austria de este fin de semana. La primera, sin duda, fueron las sanciones y los límites de pista que le dieron dolor de cabeza a más de uno este fin de semana. Porque obviamente hubo sanciones, muchas de ellas innecesarias. Que bueno, obviamente sí, trajeron controversia. Pero aún así, tuvimos un buen fin de semana, aunque a pesar de estas sanciones, las tuvimos incluso más allá de la carrera. Bajó la bandera cuadros y horas después, como nos tiene acostumbrados la FIA, tuvimos sanciones y recargas que cambiaron el orden de la grilla como la veníamos conociendo. Como por ejemplo sucedió con Carlos Sainz, que tuvo una recarga de 5 segundos, que lo dejaron del cuarto puesto, que había logrado, a el sexto lugar. La segunda clave es, una vez más, como lo venimos destacando siempre, Max Verstappen y su adaptabilidad. Porque es un campeón todoterreno y puede ganar en cualquier condición y frente a quien sea. Obviamente sabemos que es el mejor, sabemos que tiene el coche más veloz de la parrilla. O sea, pero en esta carrera, ¿quiénes estuvieron ahí para pisarle casi los talones? Aunque les costó, Ferrari, obviamente. Entonces, demuestra que Verstappen contra cualquier rival siempre va a ser el mismo y siempre tiene la cabeza fría en ganar. Entonces, la adaptabilidad de este campeón nos hace pensar que obviamente va sin escalas a su tercer campeonato. Bueno, pasando ya a la tercera clave, que es algo que mencioné hace un ratito, que es Ferrari. Los cambios, las actualizaciones que trajo Ferrari, sin dudas, son la tercera clave del Gran Premio de Austria porque los resultados fueron bastante buenos. El equipo estuvo muy conforme, los pilotos se mostraron súper contentos. Aparentemente, esa inestabilidad, esa imprevisibilidad de la SF23 acá, se diluyó, se empezó a trabajar un poquito mejor, incluso estuvieron dando pelea. Aunque Leclerc no se pudo arrimar ni siquiera a Verstappen por la diferencia que había sacado. Tuvimos una muy interesante disputa limpia entre Sainz y Checo Pérez. Obviamente, Checo terminó en el podio, que venía remontando haciendo un carrerón desde atrás. Y se cruzó con Carlos Sainz y nos regalaron una de las disputas más limpias que tuvo la carrera durante todas sus vueltas. Ya pasando a la siguiente clave, tenemos a Lewy Hamilton también, otro campeón. Pero tenemos su temperamento, ¿sí? Su temperamento y el W14, que parecía un coche que iba por buen puerto, acá parece que fue bastante impredecible, fue bastante... Le hizo enojar bastante a Lewy Hamilton, que se estuvo quejando por el radio durante toda la carrera, al punto que Toto Wolf se tuvo que meter en la radio y decirle a Lewy, por favor, maneja. Dejá de quejarte y maneja. Obviamente, este temperamento, como estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, el temperamento es fundamental, tener la cabeza fría es fundamental. Por lo tanto, siempre Lewy que creemos que está muy preparado, que tiene mucha preparación psicológica, también cede hasta a estas cosas mundanas de tener un mal día y no poder lidiar con ello. Y ya pasando a la última clave, que también un poquitito está relacionada con Hamilton, porque estamos hablando de su ex equipo, estamos hablando de McLaren, ¿sí? Que, bueno, ha resurgido, ha renacido, ha tenido un muy buen fin de semana, especialmente con Lando Norris, que ha hecho una tarea bastante digna de destacar. Porque Norris terminó quinto, ¿sí? Pero justo habíamos mencionado la recarga del piloto Carlos Sainz, que, bueno, lo hizo avanzar hasta el cuarto puesto. La verdad es que al año que nos venía prometiendo McLaren que nos iban a destacar demasiado, haber logrado un cuarto puesto ya acá en Austria a mitad de año es algo digno de destacar. Así que estas fueron las cinco claves destacadas de la carrera. Y otra cosa que queremos destacar es que no te olvides de suscribirte al canal de Grande Premium Español. Ya llegamos a los 500 suscriptores, obviamente queremos superar ese número, así que no te olvides de suscribirte si querés estar al tanto de lo mejor del deporte motor. También, si le das a la campanita, te va a estar avisando cuando subimos un nuevo video. Subimos todas las semanas material nuevo varias veces, así que para estar al día no te olvides de darle a la campanita. Mi nombre, como siempre, es Barchu Misioni, más fuerte que nunca, y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!